en momentos en que Venezuela y Turquía fortalecen su relación y buscan también afianzar más los lazos comerciales. Jai, ¿qué representa esto también en esta etapa de la relación? Hemos visto un mayor acercamiento entre los dos países y el presidente venezolano visitó también recientemente a Ankar en la toma de posición del presidente Erdogan. José Enrique, de verdad estos últimos, por decir, cinco años para acá, desde que 2018 para acá, la relación comercial entre Venezuela ha crecido enormemente. Hasta los años 2010 nuestras relaciones comerciales no pasaban en total 30 millones de dólares. El año 2018 llegó a pasar, 2019 llegó a pasar más de mil millones de dólares. Y el año pasado cerró igual más de mil millones de dólares, también se cerró el año pasado. ¿Y qué se espera para este año? Este año ha bajado un poco. ¿Por qué ha bajado? Yo creo que algunos detalles que el Estado venezolano, el gobierno venezolano, más que todos los rubros, materia prima que iba para la Turquía, se estrancó un poco, no conozco la razón, pero más que todo siempre Venezuela exporta mucho más a Turquía que compra a Turquía. ¿Hay empresarios venezolanos en Turquía en este momento invirtiendo? No, 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 no conozco ese tema, creo que no. Más que todo los rubros que se salen de aquí de Venezuela son los rubros del Estado. Por decir, el año pasado casi más de 700 millones de dólares salió, fue chatarra. Y el segundo rubro que más se vende de Venezuela a Turquía son Uria. Y el tercer rubro que se vende son el coque, el petcoque, rubros petroleros. Y el cuarto creo que son de aluminium y de acero. El sector privado, que yo siempre hago la llamada al sector privado, está muy quedado. O sea, el sector privado tiene que salir a la feria internacional. Y tiene que producir, porque tenemos muchos rubros que pueden meter al mercado internacional. O sea, ya tenemos que dejar un espacio del Estado, tenemos que pasar a una economía desde privado. O sea, los privados tienen que producir y visitar los países, visitar las ferias. ¿Y no crees que haría un poquito más de incentivo o de falta ese empuje también del contexto económico? Exactamente, ambas partes. Mira, nosotros podemos, hace rato aquí estaba el alcalde de San Carlos. ¿Qué dijo él? Mango. O sea, tú lo puedes exportar mango a cualquier parte del mundo. Si no puedes exportar como fruta, puedes exportar como pulpa. Por acá le preguntan, ¿existen descuentos o exoneraciones en el comercio internacional en las aduanas? Sí. Otra cosa que es muy bonita, hay un convenio que se firmó entre Venezuela y Turquía. Si un empresario paga impuesta aquí, ya en Turquía no se paga el impuesto de ese rubro. Si un empresario que paga una impuesta allá en Turquía, aquí no se paga el impuesto. Y hay como, en el año 2018 firmaron un convenio entre dos países, hay más de 20 mil rubros que está exonerado de los impuestos. Bueno, estimado Jairi, ya nos toca despedir, pero si gusta invitar a la gente a participar en esta expoferia, al empresariado y también, bueno, ojalá que en otra oportunidad Venezuela realice una feria de pronto en Turquía o se realiza una en conjunto. Bueno, la invitamos a los empresarios venezolanos, a los importadores y al pueblo venezolano que vayan hoy al Poliédora Caracas. ¿Es gratuita la entrada? Es gratuita, es libre y todas las personas que quieren entrar.